Hola, estos son los puentes de amor que está construyendo el profesor Carlos Lazo en Estados Unidos para Cuba desde costa a costa, desde Seattle en el estado de Washington a Washington, D.C. Hoy está en Madison, Wisconsin, ha cruzado el Mississippi. Todo el que sabe la historia de los Estados Unidos sabe lo importante que es el gran río. Nicolás Guillén, el gran poeta cubano, lo llamó el río amigo de los negros. Entonces, llegar a ese mar era tan importante para los nativos americanos, para los indígenas, para los norteamericanos que estaban colonizando cuando estaban pasando de un lado al otro. Es una arteria por la cual se movió tantas cosas en Estados Unidos. Y ha llegado, ha cruzado el Mississippi y está ahora en Madison, Wisconsin, Carlos Lazo. Carlos, ¿qué representa para ti haber llegado hasta esta meta en la cual se podemos decir que estás casi a un tercio del final del camino? Casi, bueno, primero que todo, Arturo, muchas gracias por tenernos aquí, por poder tener la oportunidad de hablarle a tu audiencia y a todas las personas que estén interesados. Para nosotros es tremendo, ¿no? Primero que todo, hemos recorrido ya dos mil millas. Es decir, como tú dices, casi un tercio del camino. Y haber cruzado simbólicamente este río es una cosa importantísima. Segundo, y no menos importante, es haber sido recibido aquí por este cubano ilustre, cubano americano, Ricardo. Es decir, es como llegar a casa otra vez. Cuando uno encuentra a un cubano en el camino, es como si la patria, la tierra, entrara y nos diera, en el corazón así, nos siguiera dando aliento para seguir adelante. Entonces, es un placerazo grandísimo estar aquí y haber recorrido tanto camino juntos y haber ido a tantos lugares donde conocimos gente tan maravillosa y donde nos han oído y donde nos han expresado nuestro mensaje de construir fuentes de amor entre nuestros pueblos. Voy a preguntarle a Ricardo, porque además Ricardo fue un concejal de Madison, Wisconsin. Pero primero quería ver si Carlos me decía, ¿qué tal fue el paso por Minnesota? Bueno, el paso por Minnesota fue una experiencia bellísima. Más allá incluso de la belleza de ese estado, los contactos, el recibimiento que tuvimos allí por miembros de la comunidad norteamericano, cubanoamericano, fue una cosa tremenda. Nos recibieron ciclistas y pedalearon con nosotros y tuvimos además el grato placer de encontrarnos con Funchi, que eso fue una cosa para nosotros, como encontrar un hermano que hacía tiempo no veíamos, pero que hemos conocido desde hace mucho tiempo. Y recibir sus bendiciones y recibir esa cosa linda y espiritual que nos llega a los cubanos. Y no tengo palabras, además de su hospitalidad en su casa, su familia. Es decir, a veces las palabras no alcanzan para expresar lo que uno siente. Y muestra esta cosa, esta necesidad y esta importancia de crear fuentes de amor entre los Estados Unidos y Cuba, pero también entre los cubanos americanos que estamos regados en los Estados Unidos. Ricardo, cuéntame, ¿qué te parece esta caravana que ha llegado ahí, esta caravana de amor? Tú que eres un veterano de las luchas por mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que has dirigido la Asociación de Amistad Madison Camagüey, que fuiste presidente del Comité Cubano por la Democracia durante un tiempo, e incluso tengo entendido que le dieron un premio a Carlos un tiempo anterior cuando él, veterano de la guerra de Irak, hizo tanto por la relación familiar. Así mismo, se le entregó a Carlos el premio Juan Guadalberto Gómez por el CCD por allá por el año 2008. Bueno, pues no hay palabras para expresar lo bien que nos sentimos de tener a Carlos aquí con sus hijos y sus sobrinos. Esta trayectoria, este camino que Carlos está llevando a cabo es algo épico. Nunca se había dado un cruce de costa a costa en bicicleta, cruzando las montañas rocayosas, el río Mississippi, como tú dices, que en zonas por aquí no es tan ancho como es por Louisiana o por Missouri, pero aquí también es el río Mississippi, muy importante. Y entrar aquí a Wisconsin y recibirlo aquí a la sombra del Capitolio de Wisconsin, de Madison, que es una ciudad donde ha habido siempre una relación muy especial con Cuba. No solamente el hecho de que somos ciudades hermanas con Camagüey, pero desde hace mucho tiempo nuestro alcalde, aquí en los años 70, cuando fue a Cuba con la conferencia de los alcaldes de Estados Unidos, ya desde entonces, desde el año 75, 77, había un entendimiento, había una visión de que lo importante era entender a Cuba y normalizar relaciones con Cuba, y así es como se llega a la paz. Y eso es a lo que nosotros estamos dedicados. Y nadie mejor que Carlos Lazo está trayendo esa idea al frente nuevamente. En estos momentos que más falta hace, en estos momentos en que nuestro país está siendo agredido de una manera ya abusiva, es importante recordar que los que están sufriendo son los cubanos. El pueblo cubano es el que está sufriendo en estos momentos todas las consecuencias de una política que ya en realidad es una política fracasada, confirmada, fracasada. Así que lo que está haciendo Carlos es algo que no tiene igual. Funchi, tú decías, allá en Minnesota, tú hacías la comparación y decías que a partir de la experiencia de George Floyd, tú decías que esto es como Carlos diciéndole a Estados Unidos que es su patria de adopción, que deje respirar a su patria de origen. Y eso yo creo que es una imagen bonita. Porque lo que está diciendo es, lo que estamos pidiendo son temas humanitarios, tiene que ver con los sentimientos de familia, con la capacidad de ayudar a los que nos son más queridos. En realidad los dos pueblos se lleven bien y que pongan los temas que no son ni siquiera políticos ni partidistas por encima. que te dejen respirar, que no haya una política que bloquee la capacidad de prosperar, de salir adelante, de hacer lo mínimo. ¿Qué tú puedes decir de la experiencia de Carlos en Minnesota? Bueno, primero agradecerte por darnos la oportunidad de poder nuevamente tener este reencuentro con Carlos, también contigo. Pienso que el señor dijo una palabra clave, una palabra mágica, que es epic. La presencia de Carlos aquí, o el paso de Carlos aquí, fue maravillosa. y lo interesante es que, como se mencionó el río Mississippi, el río Mississippi nace aquí en Minnesota. Quiere decirlo, que él tuvo la osadía y el universo le dio la oportunidad de visitar a la ciudad donde más lagos hay, aguas dulces en el mundo entero. Y que trae el agua dulce, humituto, agua fresca, trae prosperidad, trae humildad, trae sensibilidad, trae pasión, deja el odio atrás. Y dentro de las tantas cosas, en el poco tiempo que Carlos estuvo aquí, que más disfruté, aunque disfruté todo, fue cuando él concluyó ese artículo muy bello que tanto a él como a mí nos hizo humedecer los ojos. Hablando de el pasado de nosotros, el pasado con nuestros padres, nos transportó de una manera tan espiritual, tan sencilla, que eso es para tener en cuenta. Lo otro importante, sí, utilicé el término de Floyd, porque como sabemos, a tres minutos de aquí de mi casa, en Minneapolis, Minnesota, en 38 y Chicago, fue brutalmente asesinado George Floyd. Y... ... ... ... ... ... ... ... ... Teniendo en cuenta o arriesgando su vida por esa cosa de amor, en busca del amor, con la pandemia, eso es de heroísmo. Algo que pude percibir de Carlos es humildad. No es nada de buscar fama ni de buscar nada. La fama es simplemente un sinónimo de humildad cuando sucede de la manera que lo está haciendo Carlos. ¿Por qué? Porque es llevarnos a todos y a todas, cubanos americanos, a recordar que hay una historia entre los Estados Unidos y Cuba, mucho antes de nosotros nacer. Mucho antes está... Podemos hablar de Cayo Hueso, podemos hablar de todas esas historias de Martí, de Maceo, o sea, hay una historia detrás de todo esto. Entonces, es un llamado a la fraternidad, es un llamado a la humildad, es un llamado que, como dice el agua, que tenemos más cuerpo que agua, necesitamos ser sensibles, necesitamos no confundir los términos de humildad con comunismo, sensibilidad con arrogancia. Entonces, podría hablarte de tantas cosas, pero siento mucha gratitud para el universo de haberlo tenido aquí. y les puedo ver a qué va a llegar hasta el final. Y... miles y miles cubanos americanos, como estadounidenses, nacidos y criados aquí, de todas las partes del mundo, que vivimos aquí en los Estados Unidos, ¿se van a sumar? Eso es, por el momento, mi opinión. Carlos, ese artículo que escribiste, que yo creo que ya ha tenido, la última vez que yo vi, tenía más de 40 mil, se había compartido, y yo creo que la mayoría de los lectores son cubanos, naturalmente, ¿no? Sí, claro. Carlos, eso nos tocó a todos, y se refiere a algo, en lo que el cuarto está implantando, de una manera formidable. Fíjate, a Ricardo lo llamé, y le dije, Carlos Lazo va a pasar por Madison, y Ricardo dijo, lo que haya que hacer para apoyar a Carlos, vamos a hacerlo. Y yo creo que eso nos llega a todo, porque estás tocando un área tan importante de la política, que muchas veces se olvida, que es la política de los sentimientos. Y tú, con este artículo has llamado a construir con el puente de amor, has evocado el sentimiento que puede derrotar al odio, que es justamente pensar con más vista larga, ver en el otro al hermano, tengo una evocación bíblica, aquella que dice que somos los guardianes de nuestros hermanos, y realmente yo te digo que ha sido impactante. Mirando hacia adelante, hacia lo que queda por hacer antes de tu llegada a Washington, ¿cómo es que vamos a proyectar, qué podemos hacer para seguir fortaleciendo este puente de amor que tú te has planteado? ¿Cómo hacer para respaldar este proyecto? Bueno, Arturo, primero que todo, una vez más antes de responder tu pregunta, quiero darle las gracias a Ofunchi, quiero darle las gracias a Ricardo, y quiero dar las gracias a todas las personas que de una forma u otra han contribuido a que nosotros lleguemos aquí hoy. Eso te incluye a ti también, que me has ayudado, me has aconsejado, y eres una voz de sabiduría. Entonces, ahora, en cuanto al artículo, sí, el artículo lo escribí ayer, y te voy a contar algo, algo personal. El artículo lo escribí de entre, hace dos días estaba trabajando en el artículo, incluso lo compartí con Ofunchi, le leí, le dije, pero cuando lo estaba escribiendo, me desperté, me puse a llorar, con lágrimas, con soy yo, mis hijos me dijeron por la mañana, papi, ¿qué te pasa? No me pasa nada, es que me emocioné recordando algo. ¿Pero qué pasó algo? Yo le dije, no, es que escribí algo aquí que me recordó. Y entonces yo creo que, que, que si de algo vale el artículo, es que, es que trae esa idea, la idea del amor como premisa, para, para mover el mundo, para, para, para echar adelante los proyectos. Y el amor es importantísimo en nuestro, en nuestras vidas, y además en nuestra situación de, de ciudadanos, ciudadanos de dos naciones, de cubanos, nacidos en Cuba, y cubanos residentes aquí en los Estados Unidos, que tenemos una patria que es nuestra madre, que, y un país adoptivo que es como nuestro padre. Y, y, y la meta de traer a esas dos naciones, juntas a mamá y a papá, y que se den las manos, esa es la, la gran meta, yo creo, del amor. Y solamente con el amor se puede, se puede lograr. Sé que hay dolor en, en los corazones de mucha gente, de cualquier lado, o del pasado, pero si queremos movernos hacia el futuro, si queremos construir puentes de amor, hay que, sí, reconocer los dolores, pero, desde la base del amor, desde la base que estamos unidos, por algo más grande que las diferencias que nos separan. Y es, y es la comunalidad, de dónde venimos, de nuestras raíces, de nuestra familia, que, que pueden tener ideas diferentes, pero somos la misma sangre. Y eso es lo que creo. Eso que dices, la, en cualquier casa, hay personas que piensan diferente, en cualquier casa, han habido discrepancias, en cualquier casa pueden haber, eh, cómo decir, sentimientos duros, pero, es cierto que, que uno se pone a ver hasta en su propia familia, y, y, y es, eh, la capacidad de amar, eh, como decía Silvio Rodríguez, solo el amor es entre la maravilla, la capacidad de amar, es la que nos hace avanzar, y construir puentes. Es el tema fundamental, de, de este, de esta gira que tú estás haciendo. Ah, yo tengo poco más que decir, yo creo que hay que, que tienes mucho que hacer, que te han recibido ahí, que van, o no sé si ya lo tuvieron, un encuentro, con la sociedad de amistad, Madison, Camagüey, fíjate, ya, ya estamos, gente de oriente, con, con el caso de Quintana, de Montana, gente de Camagüey, en Madison, gente de La Habana, con Jofuchi, y yo tengo que decir, que, que hay gente de Santa Clara también, que somos los villareños, es, 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 es importante, de Madison, de Seattle, de Montana, de ahora, de San Francisco, o Funchi, de Jesús María, o Funchi, de Jesús María, no, yo dije La Habana, porque no me acordaba, sí, 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 pero bueno, oye, un abrazo, cae hueso, cae hueso, ¿verdad? ¿Verdad que sí, cae hueso, cae hueso, perdón? Cae hueso, bueno, entonces, lo debo a ustedes, le doy una ronda, ¿qué quieren decir de esta experiencia? Y así terminamos, porque sé que tienen muchas cosas que hacer. Sí, bueno, ya, ya lo que tenía que decirte, por ahora te lo dije, yo voy a seguir pedaleando, con Puente de Amor, y sé que, que todavía nos esperan gente, que hay gente que incluso no está pedaleando con nosotros, pero está en el corazón pedaleando, que hay miles y miles y miles y miles de cubanos y de americanos, que, que se unen a esta causa, que hay miles hermanos como, como Ricardo, como tú, como Funchi, que también están dando un apoyo, que sin, sin el cual, esto sería imposible. Y a veces eso se ve en la cabeza, la tarea, pero sin el apoyo de ustedes, esto sería imposible, y que se lo agradecemos de todo corazón, que Dios los bendiga a todos. Yo creo que, Ricardo, ¿quieres decir algo? Yo lo único que puedo decir es, desearle a Carlos y a, y a los muchachos, a, una bendición, que, que todo les salga como, como ellos esperan, y que lleguen a Washington con la energía de ir ahí, porque eso será otra tarea, visitar congresistas, y hablar con gente importante, gente clave, para avanzar la idea, de un puente de amor entre Cuba y Estados Unidos, y la necesidad de cambiar, esta política, que, que existe en estos momentos, y volver, a una época donde haya mejor entendimiento, entre las dos naciones. eso es muy importante, y, y le deseamos a Carlos, todo lo mejor, y ahora, lo mandamos de Wisconsin, con impulso, hacia el este, para conquistar a Washington. Ok, bueno, Funchi, ¿quieres decir algo? No, lo único que yo, no puedo decir, es la bendición del universo, tiene la bendición de los dumares, tiene la bendición, de, del universo, y, y lo más importante, como, hemos, eh, intercambiado algunas veces, es, que no hay noche sin día, y no hay día sin noche, por tanto, ese, ese, el momento de tribulación, donde, la noche, eh, le entrega al día, eh, lo que puede hacer y no puede hacer, es un momento de negociación, es un momento de concilio, como siempre digo, para mí, tanto el concilio, como la armonización, es parte, de, de quién soy, de quién es el Funchi, por tanto, eh, el mal, para mí no existe, la incomprensión, sí, por tanto, es una oportunidad para nosotros, eh, que, lo que está haciendo Carlos, el cubano de por sí, siempre ha sido hospitalario, siempre ha sido aquí, en Estados Unidos, y fuera de los, de los Estados Unidos, decir, Cuba, es respeto, es gratitud, y, ¿por qué no? Yo pienso que muchos, y muchas, se van a sensibilizar, y se van a ir sumando voces, a favor, de lo que está haciendo, Carlos. Mis bendiciones, y que, eh, para todos los cubanos, que estamos dentro y fuera, de los Estados Unidos, y para Carlos, en especial, y su familia, que, eh, mucho iré, oche, un otán, mucho llevo yoco, y todo lo bueno, todo lo bueno, tanto en el plano espiritual, como en el plano, eh, terrenal, que todo salga bien. Así mismo, muchas gracias, tan natural como la noche sucede al día, es que dos países, que están tan cerca, como Cuba y Estados Unidos, tengan buenas relaciones, y que se acerquen, con la, con la presencia de poblaciones cubanas, en Estados Unidos, con norteamericanos visitando Cuba, eso es tan natural como que la noche sucede al día, y los puentes de amor, lo están logrando. Así que, a Carlos, a Ricardo, a Ofunchi, al hermano Quintana, el Guajiro de Montana, también, a todos los que están haciendo, a Greg, que, que apoyó, el norteamericano que apoyó, a Carlos, en Minnesota, a todas las, las personas, hay tantos cubanos, tantas, tantos norteamericanos, tanta gente en el mundo, que te está siguiendo, Carlos, a todos ellos, decirle, sigamos adelante, y, Carlos, nos vemos en la próxima, nos vemos en la próxima, hermano. Sé que va a haber otra entrevista, otra seguida, otra manera de seguirte, en este, en esta travesía, y, y qué orgullo, que, que has estado estableciendo, todos estos puentes, puentes entre Cuba y Estados Unidos, puentes entre los cubanos, que viven aquí, los cubanos que viven, en Cuba, que nunca esos puentes, se han, se han roto, y puentes entre los mismos cubanos, americanos, que a veces, contrario a lo que se plantea, a veces, no, no nos conocemos, pero que, que tenemos en, en la mayoría de nosotros, en, en todos los estados, en los 50 estados de la Unión, tenemos una, una visión, de, de paz, de armonía, y de reconciliación. Hasta luego, hermano, un abrazo. Un abrazo, hermano. Y nos vemos, y nos vemos las caras, en Washington, D.C. Seguro, seguro, seguro. Un abrazo. Hasta luego, hermano. Chao. 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 Gracias.